Son las 7 de la mañana Paulo va a la escuela y grita ¡Adiós mamá! Abre la puerta de la casa Pero él no cierra la puerta La mamá de Paulo grita ¡Cierra la puerta! Pero Paulo no cierra la puerta El chico nunca cierra la puerta La mamá de Paulo cierra la puerta Son las 8 de la mañana Y Paulo camina a la escuela Abre la puerta de la escuela Pero no cierra la puerta El chico nunca cierra la puerta La señora mariposa grita ¡Cierra la puerta! Pero Paulo no cierra la puerta Porque nunca cierra la puerta La señora mariposa cierra la puerta Son las 9 y 15 de la mañana Paulo va a la clase de español Él abre la puerta Pero no cierra la puerta La maestra grita La maestra grita ¡Cierra la puerta! Pero Paulo no cierra la puerta El chico nunca cierra la puerta La maestra repite ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Y Paulo grita ¡Nunca! La maestra llama a la policía La policía viene y arresta a Paulo Pero la policía no cierra la puerta La maestra 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 cierra la puerta Gracias por ver el video